Bienvenidos al canal de YouTube de ZonaRed, la sección de video de ZonaRed.com en el día de Final Fantasy, no lo dudéis. La madrugada de ayer en horario español a las 4 de la mañana pegaba al pistoletazo de salida el evento de presentación de datos finales de Final Fantasy XV de cara al lanzamiento. 10 años de desarrollo desde que este juego se anunciase como parte del universo de Final Fantasy XIII, en concreto como versus Final Fantasy XIII, para que finalmente llegue a las tiendas con entidad propia como Final Fantasy XV y ponga hoy fecha de lanzamiento para el próximo día 30 de septiembre. Como adelanto varias cosas, una de ellas esta demo que llega bajo el pomposo apelativo de Platinum Demo, una demo que ya podéis encontrar disponible en Playstation Story, también en Xbox Live, de manera gratuita y ya disponible en Europa. Fue presentada y lanzada sobre la marcha. Así que, yo soy Sosa y Josa, esto es el canal YouTube de ZonaRed, como bien os decía, vamos a jugar esta demo y de paso vamos a ver las diferencias que hay respecto a lo que nos plantearon en el episodio de Uskae y lo que ya nos podemos esperar de cara al lanzamiento comercial, el lanzamiento final, porque esto ya está muy próximo a la ventana de lanzamiento, y por otro lado, pues un poco a repasar los anuncios, que no han sido pocos, que esta tarde, esta madrugada, han tenido lugar en el evento de Los Ángeles. Lo primero es hablar sobre la idiosincrasia, la particularidad de esta Platinum Demo, que os animo a probar, porque además todo el mundo la puede jugar, no hay que reservar, no hay ningún incentivo de venta de ninguna clase, es una demo convencional que vas, te la descargas y te la juegas. Entonces la particularidad que os decía, pues viene del plano en el cual, pues como veis, encarnamos a Noctis, pero en su versión infantil, un Noctis niño. Si nos ponemos aquí, las horas del día avanzan rápidamente. Además es un paseo onírico por la infancia del príncipe, estos son los sueños de Noctis, como veis un mundo de fantasía en el cual suceden cosas que desafían las normas un poco de nuestra realidad. Dice que no nos separemos, que vayamos detrás de él, vamos a ir recogiendo las orbes. Y luego la otra particularidad que se presenta con esta demo y que no vimos ni mucho menos en el episodio de Uskae, es que pues tiene un componente como de una exploración muy aventurera, muy casi plataformera sin llegar a serlo. Que no se si es fruto de que estamos viviendo lo que es la infancia del crío o es que el videojuego final va a tener fases un poco plataformeras, un poco en la línea de lo que se avecina con el nuevo Dragon Quest XI, que también está en desarrollo. Y en el cual pues también sucede eso de que lo poco que hemos visto, que hay saltos, que hay un poco de plataformeo. Uno de los cambios principales aquí viene del lado de... vamos a ir poniendo las armas aquí... Viene del lado del HUD y un poco el sistema de combate y como veis pues tenemos un menú radial para utilizar las diferentes armas que lo manejamos con... Con la cruceta, luego tenemos el mantener la guardia que es con el botón X o cuadrado, la ofensiva que es con el círculo o con la B y luego tenemos al otro lado ahí la explicación de el fijar el blanco y todo eso. Ha cambiado. El sistema de combate, la pregunta que tengo, la duda que me ha quedado tras ver un poco la muestra en lo que fue la presentación, es si este cambio es meramente superficial, un cambio un poco en torno al HAAS y un poco un lavado de cara al input que nos habían mostrado en el episodio de Oscar en la demo anterior. O si este cambio, que es realmente lo que yo creo, responde también a una modificación en el propio timing y en el propio ritmo del sistema de combate. Y me explico. Yo creo que cuando probamos la demo anterior, tanto como cuando Alex Pareja se acercó a las oficinas de Cochmedia a probarla, como cuando luego en casa pudimos ir viéndola evolucionar con los parches, yo diría que a mí es un sistema de combate que me pareció interesante, me gustó, pero que también tenía sus partes buenas y sus partes malas. Y me explico. Creo que aquel sistema de combate, dentro de que era bastante diferente a lo que costumbra en Final Fantasy, en ese sentido yo creo que fueron valientes a la hora de plantearlo, seguía siendo bastante respetuoso en cuanto al componente estratégico que se le puede exigir a un juego como Final Fantasy en los combates. Trataba y se molestaba de una manera, yo creo, premeditada, de separarse en la medida máxima que estuviese en su mano de lo que es los juegos directamente de rolacción. Sin embargo, quizá por ese prejuicio de no querer acercarse a ese sistema de juego tan popular en nuestros tiempos y mantenerse dentro del plano de lo más puramente estratégico o reflexivo de un Final Fantasy tradicional, pues seguramente caía en errores de bulto, que era una complejidad, pero no en cuanto a profundidad necesariamente, sino más en cuanto a complejidad propiamente dicha. Era quizá un poco lioso el sistema de combate y pasaban demasiadas cosas y no tenías en todo momento la sensación de control que deberías tener, ¿no? Luego, por otra parte, el segundo problema, que no tiene nada que ver con ese, era que la cámara en los espacios... Estamos aquí en una habitación, parece Alicia en el País de las Maravillas. Estamos aquí en un cuarto, parece un cuarto de niño, y somos súper pequeños, es muy divertido, ¿no? Vamos a ir recogiendo estas orbes. Entonces, la cámara en espacios cerrados, pues era un poco mareante, ¿no? Eso veremos si lo han resuelto o no. Y aquí nos invoca o nos convierte, porque dice que nos va a revertir, con lo cual nos convirtió en un coche. Entonces es un poco lo que comentaban en la presentación, que decían que en esta demo, que es un poco rara porque eres el niño, pues ibas a poder experimentar desde los ojos de un niño, desde el universo, pues un poco infantil, lo mismo que luego, pues se experimentarán las mismas mecánicas que luego se experimentará con la versión adulta del personaje, ¿no? Entonces el coche es una herramienta, un elemento fundamental de Final Fantasy XV, y vemos cómo vamos aquí en coche y nos veamos un paseo en este camión de juguete súper chulo, ¿no? Entonces, según lo que iba diciendo sobre el sistema de combate, que ahora podremos, supongo, tener más enfrentamientos, pues yo creo que en este caso, vamos a convertirnos en señor, yo creo que en este caso un poco lo que están tratando de hacer es acercar más el juego a la acción directa, por darle un poco más de congruencia o de coherencia o de estabilidad o de control al sistema de combate, ¿no? Yo creo que en esta demo no va a ser suficiente para comprobarlo, porque realmente como estamos viendo son unos combates muy sencillos, pero da un poco, yo creo, esa idea, ¿verdad? Sigue manteniendo una cosa, y es que el comportamiento del personaje en combate depende más del arma que lleves, ¿no? Más que de lo que tú hagas, porque en realidad botones de entrada solo tenemos dos, que es, al menos en este momento, ¿no? Que es el ofensivo y el guardia, y luego la animación o el timing de Noctis varía según el arma. Entonces, por ejemplo, tomemos en cuenta que la espada de juguete es una espada convencional, mientras que el martillo de plástico, pues es un arma pesada, ¿no? Entonces, comparamos cómo es un golpe con la espada, yo simplemente doy al botón de ofensiva y él ejecuta los ataques, y comparamos cómo es el sistema con el martillo. Son ataques mucho más pausados, mucho más lentos, ¿no? Mantenemos pulsado y repite la ecuación. Me parece mucho más claro, ¿no? En este caso yo, esto es rápidamente una persona cualquiera que puede comprender cómo funciona el sistema de combate. Sobre esta capa, que es súper básica, lo que aquí nos presentan, la cuestión es que vaya creciendo en posibilidades, ¿no? Es un poco la duda que os decía. Pero yo entiendo que, en el fondo, es el mismo sistema que nos habían mostrado en el episodio de Uskae, pero este cambio de HUD y demás lo veo mucho más claro en todos los sentidos, ¿no? Además, no es algo propio de la demo, sino que lo que hemos visto de otros trazos de gameplay sigue en la misma tónica. Y de hecho, al final de la demo me parece, según comentaron, que iba a haber un combate normal, ¿no? Con personas adultas, con los personajes ya maduros y tal. Entonces eso lo iremos viendo. En cualquier caso, ya nos subimos a la mesa. Vamos aquí jugando. Tiene una cosa curiosa, ¿eh? Fijaos. Yo si marco un objetivo... A ver, si se marca un objetivo, lo marco... Y, por ejemplo, queda detrás de esta taza. Entonces, si doy al botón ofensivo, automáticamente el personaje se dispara por su objetivo. Pero choca con la taza y no hace la maniobra. Esto no debería ser así. Debería detectar que hay un obstáculo y él solo girarlo, ¿no? Porque, si no, ¿qué sentido tiene que se dirija él hacia allí? Es algo que, cuando juguéis, os daréis cuenta de lo que hablo, seguramente más que ahora viéndolo. Son muy fáciles los combates porque en este momento ni se molestan en ser una amenaza real, ¿no? El sistema para fijar el objetivo... Yo entiendo que lo han ido retocando. Ya lo habían retocado en parches de Duskae en la versión 2. Y está mejor, lógicamente. Es que hay poca pérdida, ¿no? A estas alturas en un Z-targeting de toda la vida existe desde hace 20 años. Entonces, ahí es imperativo que no la cagues. O sea, puedes cagarla en cosas más novedosas, pero no puede ser que tu Z-targeting sea raro, ¿no? Y quizá el del primera versión que tuvimos será... extraño. Entonces, pues sí, eso ahora funciona. Pero, al girar esta esquina, hace cosas raras la cámara, veremos. No, es que me pareció... Voy a volver a girar la esquina. No toco el botón de cámara. Bueno, ahora no lo hizo. Bueno, vamos a seguir a lo nuestro. Y yo creo que mientras voy jugando, mientras voy avanzando por este castillo de bloques de madera... Vamos aquí, vamos a pegar otro salto onírico. A ver a dónde nos dirigimos. Mientras carga y mientras esto avanza, progresa adecuadamente. Lo que se mostró esta tarde en... Y repito lo de esta tarde. Esta madrugada en Los Ángeles, ¿no? Ese evento, para empezar una valoración general del evento, yo, sinceramente, tenía mis dudas con crear un evento para un solo videojuego, en el cual, pues... Un videojuego que además ya conocíamos, en el cual un poco el principal atractivo era conocer la fecha de lanzamiento. Es un poco pretencioso montar un evento para anunciar una fecha de lanzamiento. Perdón. Además, no solamente un evento streaming como un Nintendo Direct, sino un evento, que eso lo hace Square Enix habitualmente, sino un evento con público en Los Ángeles, a lo grande, con la gente de Kingda Funny Games, presentándolo. Pero finalmente tenían varios ases bajo la manga y realmente salió un evento muy dinámico. En algún sitio hay un pasillo muy largo que conduce al final de tu sueño. Bueno, vamos en búsqueda. Vamos allá. Este pequeño unicornio de enormes orejas puntiagudas está aquí a tope. Pero salió un evento, yo creo que muy dinámico, muy divertido. Tenían bastantes cosas que mostrar. Y luego yo creo que es muy importante y una elección brillante el tema de coger y contratar o colaborar con la gente de Kingda Funny Games, con Greg Miller y compañía, para este encuentro. Que me pilló aquí un combate, me pilló. Además, he desprevenido. Porque Kingda Funny Games es un evento... son una gente que hacen vídeos, son ex Beyond Podcasts y son gente que lleva... que hace vídeo... Estoy llevándome aquí la del pulpo, ¿eh? Me arrinconaron. Son gente que hace vídeo, tiene un show muy bien montado, muy premiado y yo creo que tienen un equilibrio muy difícil de conseguir y muy brillante además entre entretenimiento puro y duro e información, ¿no? Yo creo que son... informan mucho, son gente también muy amena, es muy divertido y yo creo que son la muestra viva de que no hace falta ser... pues... un imbécil o hacer el tonto en internet para ser alguien divertido y a la vez alguien serio y a la vez alguien riguroso. Entonces yo creo que... yo creo que sin duda va cambiando el tiempo. Yo creo que Kingda Funny Games y Greg Miller y su equipo en definitiva y Colin y demás, yo creo que lo logran, ¿no? Yo creo que es el gran logro y por lo que les va realmente tan bien, ¿no? En cualquier caso, con su presentación, con su tal, llegaron a un evento muy interesante, bastante más dinámico, por ejemplo, que conferencias del E3 como la que pudo tener... Se hace de noche... vamos a andar un poco de noche... Como la que pudo tener Square Enix en el E3 2015, que yo creo que tuvo muy buenos anuncios... A ver en qué nos convertimos... ¡Ja! ¡Qué bueno esto, ¿no? Me subí ahí, cambié de apariencia, igual que antes me convertí en un camión... A ver... No, no gira muy bien, ¿no? Bastante, bastante fuerte, ¿no? Si me subo aquí de nuevo, me convertiré en algo distinto... Vamos, por ejemplo, la revertimos... No... No... Debajo hay 200 de un mordisco... Y en definitiva, yo creo que fue bastante ameno... Pero también, lo interesante es que hubo bastantes, bastantes anuncios... Más allá de la fecha de lanzamiento del juego, que era lo mínimo imprescindible de esta presentación, ¿no? Fue una presentación que vino a durar algo más de una hora, una hora y media, creo que duraría, o por ahí... Y que se pasó, pues, bastante rápido, ¿no? Y eso parece una tontería, porque al final lo interesante son los anuncios en sí, los videojuegos en sí... Lo que se muestre en sí, pero... Es siempre mucho más agradable ver una buena presentación, ver un buen evento... Que... 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 Que algo malo, ¿no? Aunque sean buenos juegos, aunque sean los mismos juegos en ambos casos... Lo que tuvimos aquí fue un poco la puesta de largo del universo de Final Fantasy XV... Y yo escribía en mi crónica del evento en zonared.com, la cual ya la podéis leer cuando estoy grabando esto, ya está publicada... Así que cuando vosotros lo veáis, ya está dispuesta y... Para que... Para que le pegéis un vistazo... Y... Y... Podáis valorar y... Y todas las apreciaciones que consideréis oportunas, ¿no? Pero yo lo que comentaba, eh... En el... En mi crónica... Vamos a ver en qué nos convertimos aquí... Adiós... Esto es un... Un incómodo para movernos, ¿no? Vamos a avanzar, que si no, se nos eterniza... Lo que comentaba es que acudimos a la presentación del universo de Final Fantasy XV... Y que anteriormente, pues, ya habíamos visto... Un universo, o una intentona de universo... Similar... Con Final Fantasy XIII... Y ese Fábula Nova Crystalis, paradójicamente... Final Fantasy XV... O Final Fantasy Versus XIII... Formaba parte de ese Fábula Nova Crystalis... Lo han... Pues un poco... Eliminado de ese contexto... Y no ha pasado absolutamente nada... Y... Y el mundo sigue rodando exactamente igual, ¿no? Quizá no era un universo tan congruente o tan coherente como... Como de... Como... Como... Debiese, ¿no? Sin embargo... A mí me parece que... Que el universo que intentaron crear con Fábula Nova Crystalis... Pues fue un universo... Eh... Fallido... Que no terminó de funcionar... Que al final... Pues... Parecía improvisado... Todo la retaíla de Final Fantasy XIII... Uno, dos, tres... Todos esos asuntos no parecían algo... Con... Con un sentido realmente claro... Y... Algunos de los proyectos como este XIII... Pues... Finalmente no llegó a buen puerto... Y al final... En general... Yo diría... Que... Que... Que muchos aspectos fue fallido... Me sorprende por eso... Que vuelvan a intentar... Eh... Avanzar sobre esos mismos pasos... Pero... Lo cierto... Es que en esta ocasión... Tratan de avanzar sobre esos mismos pasos... Con unas herramientas muy diferentes, ¿no? Entonces... La forma en la cual... La forma en la cual se han planteado... Este... Universo Final Fantasy XV... Es... Eh... El videojuego... Vamos a que se ponga de día de nuevo... Se ponga de día de nuevo... Ahí está... Radiante Sol... La forma en la cual se lo plantean... Es que el centro de su universo... Evidentemente es el... El propio videojuego... Es Final Fantasy XV... Y en torno a él... Comienza a crecer una experiencia... A través de diferentes medios, ¿no? Comienza a aparecer... Una experiencia... A través... Tanto de... Eh... Un videojuego para móviles... Que va a ser... El minijuego clásico de Final Fantasy... Como fueron las cartas en 8, 9... Como fue el Bleach Ball en el 10... El minijuego clásico... Va a estar dentro de Final Fantasy XV... Va a estar también... En forma de videojuego móvil... De hecho... Si no está disponible ya... Debería estar en cuestión de horas... A la vez... Eh... También está disponible... El primer capítulo... De una serie de animación... Una webserie de animación... En el cual vamos a poder explorar... Sobre el pasado de los personajes... Protagonistas de Final Fantasy XIII... Y a su vez... Y yo creo que el plato fuerte... Eh... Además del... Del propio videojuego... Es que... Se ha anunciado... El estreno de una película... Bajo demanda... Antes... Del lanzamiento de Final Fantasy XV... Sin dar una fecha exacta... Y este es un proyecto... Que no es ni mucho menos menor... Porque está implicado... Shin Bin... Porque está implicado... Eh... Aaron Paul... Están implicados actores... Yo creo que de primera talla... Luego la película... Puede ser un fiasco... ¿No? Y yo creo que en torno a Final Fantasy... Películas de animación... Sakaguchi... Eh... Eso... Es algo que ya bien conocemos... Los fans... ¿No? Con aquella película... Que... Que... Que vimos en cines... Y que fue... Un... Desastre a nivel de crítica... Y... Y yo supongo que a nivel comercial también... Y se saldó... Para nuestra desgracia... Con la salida de Sakaguchi... De la compañía... Por ese final abrupto... En la relación de Sakaguchi... Y Square Enix... Eh... Sakaguchi es el creador de Final Fantasy... Por si no lo ubicáis... Por ese final abrupto... A raíz de esa película... Me sorprendió... Que hoy estuviese... ¿No? En el... En el evento... Lo cual deja la puerta abierta... A futuras colaboraciones... De Sakaguchi... Con su Miss Walker... Y Square Enix... ¿No? Ojalá... Eh... ¿Qué pitorreo es este? Ah... Bueno... Entonces... Eh... Deja la puerta abierta... A futuras colaboraciones... Entre Sakaguchi... Miss Walker... Con lo cual... Es una noticia... Realmente... Curiosa... ¿No? Porque salió a decir... Hola soy Sakaguchi... Bienvenidos a Los Ángeles... Pero bueno... Es un detalle que... Puede dar a la especulación... Y el lucubración... Hasta el infinito... Y más allá... Entonces... Tenemos... Esto... Presentado... Sobre la mesa... Voy a poner el pausa... Porque quiero centrarme ahora... En el combate... Que se supone que es... El final de la... De la demo... Tenemos esto presentado... Sobre la mesa... Tenemos el juego con fecha... Para el día 30... Vamos a ver las armas... Para el día 30... De... De... De septiembre... Y tenemos un universo... Que es realista... Que puede que luego la película... Sea un desastre... Que puede que luego la serie de animación... No merezca la pena... Que puede que luego incluso el juego... No merezca la pena... Pero es algo realista... Es algo realista... Porque es inmediato... Todo lo que... Conforma este... Universo... De Final Fantasy XV... Como lo hemos visto... En esta presentación... Va a estar... En cosa 6 meses... Disponible... Todo... Entonces... Eso es un cambio... Radicalmente importante... A como se afrontaron los planes... Con Final Fantasy XIII... Que era un proyecto... Para años... Y años... Y años... Y años... Y aquí estamos... Diez años después... Jugando a los restos... De Final Fantasy Versus... ¿No? Así que... La valoración en general... Del plan... Me parece... Buena... Porque lo entiendo... Como realista... Ahora bien... Habrá que ver luego... Como se traduce todo... Sobre el papel... En cuanto al videojuego... Me gustó... El Espíritu de Sky... Evidentemente me gusta esto... Evidentemente es uno de los grandes esperados... Del año 2016... Para mí... Y... Veremos... ¿No? Yo creo que esta demo... No... No al menos hasta el momento... Vamos a marcar el objetivo... Vale... 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 Me quedé exánime... Esto... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí tenemos... Para recuperar la vitalidad... Vale... Es que no encontraba el lugar... Apropiado... Ahí... Esa nos la... Te atrae... Y te lo coges... Muy guay... Tarda un tiempo... Parece ser... En regenerarse... Ahí nos da tiempo... Vale... Si aguantamos... Nos recupera la vitalidad... Y entonces... Aquí tenemos más... Modificadores... Vale... 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 Vamos a correr, a ver si recuperamos de nuevo la vitalidad. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Nos he echado una mano. Y vencido, sin mayor inconveniente, más allá de que hay que ver cómo es el sistema, ¿no? Lo has conseguido bien. Esto funciona más como prólogo, como tutorial, como un modo de ver cómo son las cosas. Ahora tengo que pasármelo otra vez para terminar de comprender el funcionamiento. Entonces nos permite tirar ahora juegos de fuegos artificiales porque es un poco la fiesta de... ¿Te lo has pasado? ¿Quieres despertar a Noctis del sueño y poner fin a la demo? Pues no, la verdad. Vamos a ver qué sucede para ver cómo es el cierre, ¿no? Pasan las horas. Entonces os decía que esto era onírico, con lo cual estaba durmiendo. Llega el coche. Pero si es el coche, ahí está tu verdadero santuario. El coche que hemos visto también en la presentación que podrá volar. Están de más cerca, me siento de tu padre. Todos se están esperando. Y aquí Rubi, que nos ayudó. ¿Cómo se llama? Este es un poco el incentivo que tiene jugar a la demo. Ahora haces a jugar a la demo tal y consigues Rubi para el juego final, ¿no? Entonces ya lo tienes. Es la manera de desbloquearlo. Tienes que pasarte la demo y jugar. Evidentemente, como es algo gratis, en el momento en el cual te compres el videojuego va... Tienes la posibilidad de pasarte la demo. No, no, no. No quiero acceder a la... Vamos a ver cuánto cuesta la versión digital de Final Fantasy XV, ya que amablemente nos invitan a pasar a la zona de compra, ¿no? Pase por aquí y termine su compra, como si fuera esto, el... Corten el 70 eurazos, ¿eh? La versión digital. Hay que... Hay que pegarle una vueltecilla al tema de lo digital porque... Madre mía. El paquete incluye el juego, una espada, un skin para la carrocería. Aquí veis dónde va a estar la pasta. El equipo de pesca. Pues nada más, amigos míos. Este es el canal YouTube de Zona Red. La demo de Final Fantasy... La demo Platinum demo de Final Fantasy XV al completo. Llevo despierto desde las 4 de la mañana para cubrir toda la información. Son las 11 de la mañana. Y queda todavía que hacer. Así que me despido. No sin antes recordaros lo que es de rigor a estas alturas del viaje que os suscribáis al canal YouTube de Zona Red para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos. Nos vemos. Seguid atentos a ZonaRed.com para descubrir todos los detalles de Final Fantasy XV. Adiós.